buenos días buenas tardes buenas noches excelentes madrugadas amiguitos de el internet que creen me compré el battlefield 1 creo que ya lo pudieron ver en un vídeo de youtube por ahí perdido y pues nada está más o menos entretenido señor vamos te pierdes de la diversión que pedo aquí que hago nada más manejo el tanque disparo con r2 ese tanque el tanque el cual lodo que esta madre se llama campos de lodo y sangre entonces sigo manejando diablos qué pasó nos movemos muy lento qué pasa es el a ese lodo bien ok y disparo no 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 sin groserías a ella no le gustan las groserías mueran malditos mueran ujajajaja donde estás hijo de perra maldito toma jajajajaja ah le di a uno jajaja oh, qué pedo qué pedo qué pedo, no mames no mames no mames ah coch*** madre oh mierda no me puedo pinches mover no mames maldita sea oh no mames hijo de tu... no 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 Wey, ya tengo 45 de vida, no memes, maldita sea y no me puedo mover rápido Maldita sea, dispara, dispara ¿Qué demonios estoy haciendo? Pues es que no ves que estoy tratando de disparar a esta chingadera Disparar, oh no, no, disparar es disparar pero Perra Chingada madre, no, no, no mames, no mames, 22% No mames, no, 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 atínale, atínale Ah, diablos, no, 13, toma No llegan mis putos, ah, perra Neta que no valgo para pura madre, wey, no mames A ver, entonces, tengo que mover el carrito Uy, qué diablos, pinches madres Me pinches muevo, chingonamente Ok, cambiar arma con el triángulo, perfecto Ya, soy un pinche experto en esta mamada Bien, ahora es momento de dejar de valer madre y buscar a estos pinches cabrones que... No sé dónde putas pinches están Ay, wey, ay, wey, ay, wey Mamita, 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 mamita No me pasó nada, malditos A ver, ¿cómo te va con esto, cabrón? Ay, wey, ay, wey, ¿me estoy volteando? Oh, no, me estoy volteando Ah, no, me sale A ver, a ver, ¿dónde están, cabrones, malditos hijos de perra? Rápido, rápido Ah, ya te vi, ya te vi, ya te vi Oh, wey, 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 me volteé Esta madre se volteó A ella no le gustan las groserías No, no mamen, paren de hacerle la mamada Y esto fue 5 minutos o menos con Battlefield 1 Espero que les haya gustado este video Recuerden que pueden suscribirse, compartir este canal y darle like a este video O algo así, más o menos Nos vemos la próxima, yo soy el indestructible 007 Hasta pronto O hasta la próxima, lo que sea